Hoy en el Día del Padre vamos a hablar del padre de nuestra bandera, Manuel Belgrano. ¿Por qué decimos que es el padre de nuestra bandera? Porque en 1812, siendo general de los ejércitos, considera que estos deben tener un distintivo para diferenciarse en la batalla contra sus enemigos, los antirevolucionarios. Así, promueve el uso de la escarapela celeste y blanca, que ya existía desde 1810. Sin embargo, Belgrano va un pasito más allá y considera que es importante para la causa revolucionaria generar otro símbolo de identidad y, por lo tanto, en 1812, cerca de las barrancas del río Paraná, deciden arbolar una bandera inspirada en los colores de la escarapela, la celeste y blanca. Sin embargo, relacionar a Belgrano solamente con la bandera es decir muy poco con respecto a este prócer. Belgrano desarrolló numerosos proyectos pensando no solo en cómo conseguir la independencia de estos territorios, sino también en lo que vendría. Es por ello que puso mucho énfasis en proyectos como la educación, propicio y dono dinero para crear escuelas porque entendía que la educación era la base del progreso de los pueblos. Además, algo muy interesante en Belgrano es que no solo él pensaba en la educación de los varones, algo muy típico de esa época, sino también en la educación de las mujeres. Para Belgrano era muy importante que las mujeres trabajaran y se educaran para evitar que cayeran en el hambre, en la pobreza, en la miseria y en la prostitución. Además, Belgrano consideraba que era muy importante la organización territorial y el repartir tierras para que la gente trabajara para desarrollar la industria, la agricultura y el comercio. Por eso, cuando hace la expedición al Paraguay en 1811, funda dos ciudades, Cruz Ucuactia y Mandizobí. Al organizar las ciudades, reparte tierras a sus pobladores para que la puedan trabajar. También en la expedición al Paraguay reconoció los derechos de los originarios. Creó un reglamento que aseguraba la propiedad de sus tierras y les otorgaba derechos civiles y políticos. Como general de los ejércitos, varias veces los tuvo que reorganizar después de varias derrotas. Belgrano no solo se preocupa por las cuestiones armamentísticas, sino también por cuestiones relacionadas a la actitud de sus soldados que tenían que respetar honorablemente a la sociedad civil, sino también a inculcarles oficios como la agricultura. Es tal el labor de Belgrano en la realización de los ejércitos que fue pilar para la victoria en la batalla de Tucumán de 1812, uno de los triunfos más importantes de nuestra guerra de independencia. Siendo Belgrano una figura multifacética, comprometida, imaginativa y voluntariosa, no es extraño que haya creado nuestra bandera nacional.